Para allá Y este va a ser el que lo reemplace, mirá Creo que hay un cedro Lo estamos liberando Esto marca algo No sé qué, pero dale ¡Vamos! 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 A profondo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Pero se te fue acá mal. Tienes que darle más así. Entonces cortaría de vuelta. Más en diagonal. ¿Más en diagonal? Sí, de vuelta. ¿Querés que siga? Saco la cuña. Le hago... Con más ángulo, así para abajo. Sí, sí, sacarle un cacho. Así. Completo. Así, ¿ves? Así. Igual ya está marcada, así que está bien. ¡Vamos! 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 de acá de acá va bien de acá 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 pero no de adentro de adentro para afuera pero entra la espada entra la espada y anda cortando hacia adelante de acá 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 ¡Gracias!